Y que todos ustedes se diviertan. Esta noche la pizza perivaca. Producciones de Chiquillo Cazuela. Don Cangrejo. Esta noche vamos a iniciar la voz. Presencia y participación. Omar Rojas. Y el sonido llamado Fania 97. Impresionante, Omar Rojas. Bueno, pues estamos todos listos ya. Vamos a calentar los motores. Vamos a saludar a mi chamaco Alinge Huesos. El mosco, su mosquito y toda la banda de Cácalo TV. Bueno, pues vamos a calentar los motores. Sobecito, sobecito. Esta noche el sonido Chester. La fatia. Sonido de los Junior Pirata. Sonido Yankee. Sonido Meyers. Calentamos los motores. Impresionante, Omar Rojas. Ánimo, señores. Suavecito. Vale. Palla, 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 palla. Palla, 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 palla. Y el famoso. Síguete, quema. Síguete, quema. Es un hombre. Bienvenidos hoy. Y que ustedes se diviertan. Y que vengan ya. Paria. Quizás. Un abrazo. Un abrazo. Para Sushi. Jaitito y Diego. La bella ya vine. Toda la chica samurai. Trabatitos hippies. Hippie manía. Quizás. Un abrazo. 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 Eso pasó. De la moda y el que soba en la banda. Dos he sido con el amor. Chiquirini y yo más. Mi chiquirini. Y toda la banda que acá nos prende. Siempre con la paña. Y de ella. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Los juguetes. Los macorros de sus peces. Y toda la raza loca. Esa noche. La hermosa Chibi. De tres galancinos. Siempre. Bañar. Siempre. El famoso Sanz. Y la madrita. Para el hombre de Chate. Porque salí de mi casa. Y que no me dijo. Llévate un rosario. Para todo el maldito barrio. Chamos Morelli. Mi chiquita marquilla que soba. Y la banda de Montagena. Para la chiquirini y el amor. El Gonzalo Sanz. Mi acerí. Josecito. Y la banda Cacalote. Quizás. Bañar. Para. El gallero Jalancas. Mi pañolice. Subo. Y su lichote. Para que no veas. Y trojeras lobos. Y su apone. Quien se les son estos chavos. Y ese coche. El mochulo es malto. El pito pichilo. Y ese grima. Para el de aquí siempre. Justiciero. De las cámaras. Yo es mi que ve. La banda. Paña. Los malditos presos. Amos a noyes. En ese tiempo. Y pisar más y gastos gastos clavos. El bañar es el exaltismo. Y el rey. Y el rey. La banda. Comemos a caminar. Que parte de su lado. Raulito. Siempre paria. La cantita cucaracha. Malditos y frentales. San Antonio. Y el recalote. Y el mochulo. Y el mochulo. Y el mochulo. Que parte de su lado. Y el mochulo. De chamaco cucaracha Los hermanos de Anel San Matías con Coyota El mamá son Reyes Y su amor no es día El exatero siempre pasea Impresionante, oh no Y en esta noche Y en las tías rosas Para Baby Para el rey del postacho El famoso pollo y ese lugar Silencio lo hace el diablo San Francisco no te iba a estar Y dice Impresionante, oh no San Francisco no te iba a estar El chamba es como Manabela Rojo y ese grito Y yo la raza loca Cacalotepe Impresionante Mania Los hermanitos sin vueltales La manita cucaracha Maranguola vamos a la pista San Antonio Cacalotepe Impresionante Sabroso Todos los guastos de mi vida Y los guastos de mi vida Los guastos de mi vida Los guastos de mi vida Y los guastos de mi vida Para casi con dinero Carlos y ese grito de mi vida proposito de mi vida Y como Llegamos del famoso Cristian ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Agoniza se va! ¡Agua dulce a Guasalata! ¡Abran paso! ¡Llegó la banda muy maldita! Los primos de y toda la raza loca La banda Cacalotepec Todos los escuadrones El famoso Cholito en esta noche Impresionante O una roja Cacalotecumbia el mamut Y su chavo el huicho ¡Nos acompaña! Impresionante Omar Rojas ¡Bueno! Bueno pues apenas vamos calentando los motores Gracias a todo el staff técnico de Solillo Chester ¡Viva México! Amigo y amigo Cosme Juárez Gracias Omar Rojas Simplemente impresionante Bueno pues apenas vamos calentando los motores Vamos a saludar a toda la banda organización Sacanamota Y el Pidal y su amor Para la Yanny, la Yanny Para el Chango de Pueblita a la bella ¡Venamos! Calentamos los motores ¡Vámonos en esta noche! Impresionante Omar Rojas Vamos a ponerle sabor a la noche ¡Impresionante! Bienvenidos hoy y Cosme se divierta Suavecito Paña 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 Impresionante Omar Rojas Y el famoso Sigue leque pa' Sigue leque pa' Sigue leque pa' Sigue leque pa' Llegó la Paña 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 Y llegó Venidos hoy Ya lo dijo el pueblo lo vivo La mujer dormida Todo el baño traza en el dormida Razanoca Paña En el cabacho Para el buen oferro Para Mau y Lulli Roca Víganme al Chilante Para Flaco Y yo sin Pisa ¡Yepa! Impresionante Omar Rojas La hermosa Chilis La escala el ciclo Y su amor es verde Amor, amor, amor Siempre pa' Impresionante Omar Rojas ¡Animo señores! Soy el escuadrónito para el chilón Hoy en la maldita pasa loca Lo llevo en el pensamiento Y toda la banda Sáquate fin Para el CD Cori Ya se pido chata Para Rufia Y yo no sé cómo se vengo a la palia ¡Alguien pisa! Y para los chilantes Y una cosa Y no Para el malo crece Toda la mesa No me la pisa Tengo Y chico De la maldita Para el vuelo Bueno y Lulli Roca Y yo sí ¡Presia! 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 Baila la lucha Baila Baila Que viva México Baila la revolución Baila Los malditos creces Baila la revolución Baila la revolución Y el famoso rojo Y luego pizza Placitamos gasto Y el bañal 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 Impresionante TA Y el bañal Y el bañal Y el bañal Los payasos locos, malditos chistes, la chica samurai, a la no y luke, paraones, siempre faria, para conocer el cielo, conocer el mar, conocer la niña, que siempre voy a amar, no genia, el famoso rolle, toda banda de sateco, y siempre con la faria, en el cielo baila a Dios, en el rimpiéndose a la, San Marías, Cocoyota, Buenas tardos, y todas las soluciones de caramá, para chibóregas y chaleques, ayer en el cielo, que vamos a estar aquí, a la fiesta del patrón, con un espíritu marido, un saludo para el famoso Tony, mi marina y chora, para chibóregas y chaleques, se vengo a la faria, gran familia, Buenas tardos, la brinda es de mi barrio, tira, escucha, y caiga, los rastros a nadie los ha matado, el pico, el tacho y el palomo, Martín, yo, para ti los sony, Rodríguez, palo, mostro, una mala chachihuapa, Buenas tardos, y saludo al día, mi barrio, mi bandera, la rastros a nadie, y toda la raza loca, para el pecho sonde y plo, Rodríguez, con un espíritu marido, con un espíritu marido, bolsa, con un espíritu marido y el cajitas, con un espíritu marido, mil brinda, la mala chachihuapa, Impresionante, un mar roja ¡Adiós! ¡Abrazo! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Toda más de suero, sufrir! ¡Santa María, sacatepe! ¡Mirpa y los cuadros! ¡Toda la raza roja! ¡Para ser el gris y el comitivo! ¡Y chifarubia y cholo! ¡Para ser la llorosa! ¡Siempre con la paña! Impresionante, un mar roja ¡Suavecito, suavecito! ¡Para el mar con su mozillo! ¡Nani, dani! ¡Para Macari, chiquití! ¡Para Santi, santía! ¡Lumita, la baby, ruso, rojo y ese chiqui! ¡El hijo y hueso! ¡La bala, caca, los bebés! 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 ¡Los banditos superdales! ¡Sanandillo, caca, los bebés! ¡La famosa, Lumita! ¡Quién es esa! ¡Lumita, caca, los bebés! ¡Lumita, caca, los bebés! ¡Animos, señores! ¡Viene bailando! ¡Lumita, el mercado, zapata! ¡Para Macuas y Gallo, con el pueblo! ¡Pojeta, sapo y cholo! ¡Para Macuas y la gente en la bandera! ¡Huelta, huerta! ¡La famosa, chayo! ¡Que nos acompañan! ¡Y desde la ciudad del Camote! ¡Aca, los cijones van y saludos! ¡Los primos de la raza en loja! ¡Los oreños de Cicleta! ¡El chorizo chiquitá! ¡Vale, la barra en la chiquita! ¡Vale, la barra en la barra! ¡Los pechos del bote! ¡Ese va de la cholo! ¡Añala, chíralo! ¡Los oreños de Cicleta! ¡Los oreños de Cicleta! ¡Para Macuas y la gente en la bandera! ¡Para Macuas y la gente en la bandera! ¡Que nos acompañan! ¡Y si no se ve! ¡Panía! ¡Pansión en la bandera! ¡Animón, señores! ¡Agoniza, se va! ¡Sabazo! ¡Organización Agenitos de Mar! ¡Para la banda de Toluca! ¡Dani Mejía! ¡Oliver es famoso! ¡Inalcanzable! ¡Lunita López! ¡Y de lado a lado! ¡Descrito! ¡Habéis llegado a la mejor de las cabinas para Jera, Marco Gato, Toder, Martín, El Trixi, La Romero Vargas y toda la zona sur, siempre con la vaina! ¡Presente! ¡Ona Roja! ¡Presente! ¡Vengo a olvidarme de ella! Vamos a poner un tema de los años novitas para ir calentando los motores y nos vamos con todos los temas nuevos. Ahora vamos a querer saludar a mi compadre Hermoso Somocito y toda la banda Cacalo Tepe que está durmiendo Somocito, no manches. Le mandamos un saludo también a Narije Huesos para la famosa zona toda la descarga latina de la banda de Toluca para las benditas y enamores de Hilargo Peggy Bandidos a la hermosa Marillones desde Juegüetoca Ya llegó la hermosa Iris desde Cuernavaca, Morelos para el vino Mejía, siempre con la Fania para toda la banda que nos escuche en Honduras les mandamos un saludo a toda la banda de Honduras a toda la banda de Argentina que sigue las transmisiones de Fania 97 Vámonos a echar un tema de los años 90 suavecito, suavecito Impresionante, Omar Rojas Porque bueno, nos da gusto que hoy en día todos los sonidos andan poniendo estos temas de los años 90 y sobre todo temas que solamente se habían tocado en la ciudad de Puebla ¡Ánimo señores! Llegó la Fania, papi Con más ahora estudia Y niñas y enamor Corazón De Cristal de Hilargo Que ven con la paña Y a Ditos Los banditos hippies Mariano 97 Fabiola la triste Que sigue ese baque Bienvenidos hoy Entre monos y esqueletos Llegan los primos de ahí Y todos se quedan quietos Plaza loca Que su amor se saca los de él Sobre las especies Donito Joy y Drexel Para el chico Cucho que recibo Tan malditos Los chamanos de la Allá la anciana Panera Ya no llores por el cien Y un marido Y uno más en tu vida Para los sobritos salseros Chicas bellas Salseras Y aunque me lo Esta noche en la banda Venden Panera Y el chico es demasiado tal ¡Ánimo señores! Vamos a ser tendente Para la bella Ayer Y su hermosa galletita Y mi dulce ¡Vaya! El ser humano Eterno Y sufrir de celos Que de los fritos Hacimos La calle Los conocíamos Y lo aprendí Compares, ¿qué lo hicimos? Y aquí nos fuimos en esa loca Y esa noche cerca de los bebés Y yo lo vi que fue mi buena ¡Llega! ¡Santuro, Luis y Tamarito! ¡Y vamos, vamos! ¡Llega hasta! ¡Llega! Y esa noche Llegó mi compadre Bucanita Y todos los justiciados ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vale, comencemos a China Bane 97 Sabroso Para la banda del mercado La Merced El barrio La Merced La banda la partida Besita Centro histórico Bane 97 Llegó mi compadre Florin Desde Shostra Para Dulcecito Martínez En esta noche Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Bueno pues apenas vamos caminando los motores Vamos a saludar al Mosco, su Mosquito Y toda la banda Cacalotipi Y su amor Ale Y para el hija y huesos Y su amor Yoselin Por los enamorados Porque no traje una manta no la pude hacer Toca todo mi barrio, lo puedes conocer A todos los chavos Forever, Chivino, Franky, Avatar, Botarga, Beto, Gonzalo Garrapón, Chiquilín, Yobasan, Hermosco, César Y toda la banda Cacalotipi Bueno Vámonos con uno de los temas Que antes bueno tengo que decirlo Como el Pancitas TV Este tema se lo mandamos a hacer al Pancitas TV Ahora Porque bueno pues antes cuando nos dejaban Nuestros amores Nos podíamos a chillar Si la verdad Nos podíamos a chillar así como el Pancitas Así todo lo ven bien malote Pero se podía chillar cuando lo dejaba su amor Y mandamos a hacer este de los temas Que con estos temas Bueno pues ya Hoy cuando nos dejan los amores Ya hasta hacemos fiestas Ella se fue No manches don Marcito es sano Ella se fue Vamos a bailar bonito Me abandonó Porque ahora cuando nos dejan hacemos fiestas Ella se fue Para mi compadre que lucha Todos los besos Todos los besos manantiales Ella se fue Todos los besos manantiales Ella se fue Ella se fue Ella se fue Como dijo mi señor Con dinero y sin dinero Mi saludo va primero Mi niño loco Desde Ixtepeo Donde daba el tenaile Para regresar a la ciudad Y de ella Ay quiero chupar Quiero chupar Quiero chupar Mi dedo Para un beso Para un beso Para un beso Para la bella Roddy El gollo Para la bella Trece Trece Ay, ay, ay Trece Ella se fue Llegó Chabazo Marcito Los banditos Bienvenidos Como siempre Todos los dos Los banditos Trece Que me llamen Vaga Un mundo borrar Esa noche Para mi gallero Mis justiciados Mi baile Mi gallero Viviendo Mi papá Trece Se van a matar Trece Se ha abandonado Su interés Y se ha burlado De mi corazón Ya quita los dos tres Y no te das Galancito Nos vemos en lunes Y se ha De mi corazón Somos únicos Somos únicos Y originales A dos mis canales O venideros Todos con el mejor Y O Marcito Rojas Y no llamó Niño Un mundo borrar Un mundo borrar Los banditos Que nos ven Los banditos Por el tiempo Y se ha De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Y que me hanga yo ¡Malala! 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 ¡Esa noche! ¡Que loda! ¡Que loda! ¡Que loda! ¡Meñor! ¡Te gusta! ¡Malala! ¡Balala! ¡O la banda de las frecuencias! ¡Ciabra! 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 ¡Cinimita y siete! ¡Malala! ¡Suscríbete al canal! 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 Casi, casi una larva, mi papá de Calucha Que se vino sin permiso y luego no lavó los trastes ¡Vámonos con una del Perú! Se llama Porque no me supiste Porque no me supiste, comprender Escucha Calucha Los Fresamaras y Ángeles Una del Perú bonita Y para mi compadre Nexel también esta noche Si no luego se enoja Suavecito, suavecito Para Miguel Martínez, Señor del Cielo Su 33 aniversario Susy Jairito Toda la chica es a volar Y mi manía Y mi manía Y de los camineros Se ve con la baria Y de los camineros Y de los camineros Para Catrino Los malditos que es El famoso Raulito Y de los camineros Se ve con la baria Y de los malditos que es Escucha Calucha Pero El tiempo hace olvidar Y de ellos La que se separa Y de los camineros Mi compadre Su pequeño Bujito La familia Rodríguez Desde Nicaragua, la familia se velo, allá en el arenero, para el grande, allá en Chicago, para el noventa y se enero, y se olvida, ¡anímosle a este hombre que siempre te encuentra! Y ahora, para el uso borsal, la pequeñanita, que le cuida nos lo voy, allá en el cielo, el rique en un sabor impresionante, que mi compadre Nui, te van a matar todos, con amor o un apollo, el antoramie, siempre con mucho orgullo, para el sol, el pecho amigo y el palomo, el pecho mal y el tico mándico, Y ahora, para el jugador, toda la raza roja, se pegó en la palpa, para el mal y del pecho de la sol, y te lo juro, a Mario Santa María, en el barco, para el mar a las que a mí, a tratar de hablar con más por la folia roja, que mi casa sin amor, pero desde Nicaragua se olvida, y nacía rosa y faré, el sol, el pueblo y el mar, Se me borró, se me sorprende, quizá, todo el mundo que haría. ¡Animo, señores! Pero, dijo mi compadre, Edson, que Milagro piense, mi amor, que se me treco. Ya se me borró, porque cuantos años viví a ser, mi jefa no pidió su bendición, me mandó a la fregada. Olvenismo ya de corazón, el famoso Mariquíra 666, el mando no hace ese chisme, el chapanito del sabor, el boda, todos los que no lo tienen, la llave, la llave, la llave, la llave, bienvenida hoy, llegó mi canal, la citada, el pequeño ayuno siempre falla, San Agustín y Tancuista, todos los que no lo tienen, la ciudad del Japón, toda la raza novia, un rey de estrés, el Cholito Choy, el Maradé, el Chapo de Cogena, el Nodo Chino Tucho, el Monais, el Maramela Cholay, el de Jamancho, la llave, 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 la llave. Y así, no, si solo, para el famoso Roque, los malditos tres, es la comisa más sin alto, el clavo y el pañal, el San Agustín, para Miguel Lélez Castro, allá en Brooklyn, para los caras, y todas las razas novia, si solo, la muerte la he visto de Francia, y todavía no me ha ocupado, Con eso contigo estamos, y bueno, y mira seis y seis, para el chico y cerradones, chaparritos del sabor, mil bomba, mil dueños de Santa María, Animos señores, Rosario Negro, cargamos raza loca, ya se te borró. Animos señores, de San Agustín, por el año 18, y en Paypal, el Corpo de Cogena, el Monais de Jota Siete, en Pinto Wille reminds de Pacero, alwormoso Suposito, y su amor, 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 la hermosa actividad, y su otro amor, Dirige el hueso, no manches, y hace pañales, mi señor, mi papá de metal, los dudas de mamón, si, y ahora, vamos a dar, lo que ya no sé, lo que ya no sé, lo que ya no sé, cero por cero, cero, seré como te quiero, El que ven y pedí, yo dormimos trescientos, el choquitín mi palio cruzaré, para mi niña sin amor, desde Hidalgo, el que van y dos a siempre fuera, super inicia, desde Chachapa, Guarozón, año 97, porque no me supiste comprender, impresionante Omar Rojas, Pero, impresionante Omar Rojas, pero desde aquí nos vamos corriendo, hasta Calpan, que ya tenemos todo el equipo, para la banda Visión y Toluca, las princesas de San Londres, Veralda, Marisol, amor, 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 y desde Chachapa, el famoso Guarozón, que nos acompaña, Impresionante Omar Rojas, ya mis amigos hasta me murió, vamos a ver si nos dice quien sigue, ya estamos en la recta final, vámonos en esta noche, Impresionante Omar Rojas, vámonos con una rola con mariachis, Bueno, vamos a saludar también dice para la güera mala, y toda la banda Cacalotepec, el mosco, el mosquito, ruso, rorro, rupita, para medio corto, Sandy, sandía, las chiquis, erigen huesos, y todos sus amores, Impresionante Omar Rojas, ¡Animos, señores! Impresionante Omar Rojas, Impresionante Omar Rojas, Suavecito ¡Vale! Mania, pan, 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 Y el famoso Sig, reg, pa, Sig, reg, pa, Sig, reg, pa, Esa noche Mi compañero de Exes Ircalucha Y los besos para este a ver ¡Iñabuelza! ¡Pania! Impresionante Omar Rojas, Esa noche Llegó mi compadre Mookie Desde Cuentú, Nueva York Y se vengo a la pania En donas Con los besos para ti Para el 90 chale Y los carachicos amigos Por el camino Íbamos fumando Llegamos a Calotepec ¡Siempre! Impresionante Y un mazo Que vamos a sopan Para ir a 666 Manotas y ese chispi Chaparrito del sabor El bomba Y todos los que no son Presidio Un abrazo Una mesa y un capullo Toda la raza loca Uno en orgullo Los patitos Tengo de Solito Para treve, chido y cucho Para que era el seco Chulli y vena Y siempre con la pania ¡Abrazo! 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 Son princesa china Irmana samurái Para ataque a la exos Y todos dudan La maldita libertad Los acres Maldito imperio Y todo 45 Y el campo 45 Y el campo 45 En el campo 45 Y el famoso Jazz Con la banda Rony Con la banda La banda ¡Abrazo! ¡Abrazo! Y uno de los que no preside Y el grupo mi compadre tuy, buenas noches, paña, en cielo galleta rosa, gritaron mil colores, cada fecha lo decía Jack McQuid, cuando te amo, aquí no es puro amor sincero, impresionante o una roja, para Richard, le estás calancito, el lunes allá nos vamos en su barrio del rincha, impresionante o una roja, esta noche, venga de chamaco, si un hombre, quizás, uno, dos y tres, contigo Pania otra vez, el de ti Manolo, tú y su amor es Dani, para Enrique y su amor es dos, una, dos, si un hombre, en el hospital nacimos, la que ya nos conocimos, para Chamos Forever, el Chimino Beto y el Chisoban, el César, Totola Peri, Carrafón, Botalgas, y ahora, el Manolo y Carlos Oscar y Gozano, José y el Choban, Peño Fraki, Chiquiriri, Calla López, mi hermosa Monse, para Robotín, mi potín, siempre paña, mi hermosa Monse, la roja, para Susi y Caimito, toda la chica de Samurai, Maldito Sidney, para Digo Chabene, siempre con la palia, el monstruo su mojito, ya lo tapaste huesos, regalo regadito, a todos mis canalitos, para el juego y el cajala, en la Unión Americana, para el trecomisa Roger Christian, el clavo diablo y el pañale, en el cielo, para el 97, tenemos un chico de jota, y de poca lado nuestro favor, este baile se encuentra en la barra, de Salón y Marza Loca, toda la cruz y verde, mayor o salverna, en grande, toda la raza loca, yo soy hermosito, para Dani y Daniel, Matari Chiquirini, Santi Santía, Lúbita Deji, el blusso rojo de tejer hueso, y Chucky la banda, siempre con la palia, y sal, impresionante, o nada roja, porque cuando salen de mi casa, apoyar a la palia de corazón, para el famoso Manny, y la seis y seis y seis, siempre con la palia, todos los justicieros, los zapachitos, a Daria, el famoso Canasta, ¡Bienvenidos hoy! ¡Mandia 97! Amos de piña de cuadricoco, llegó el barrio más loco, colonia El Mirador, tierra de locos, para toda la raza loca, rifando, controlando, el globo rata, asilando perro, Francis, el nicho chaparra, el negro aquí, el poli perra, Choco Chesman, y el meco. Échate la de Laurita, vamos a tocar un tema, ni tan viejito, ni tan nuevo, en esta noche. Porque cuando salí de mi casa, mi cabra me dijo, no me dio su bendición, me mandaba chiflada, sorbeñita, apoyar de corazón, el famoso Manny, y la seis y seis, manotas, chispis, chaparrito de sabor, el bomba, y todos los gelocos, en esta noche. Y a gente de Guadalupe, pruébenos con tu manto divino, todos los malditos primos, raza loca, loca, y locos divas, mosquitos, tamaritos, sonidos, tres escuadrones. Vamos a saludar al Dexter, dos, dos nada más, o cuatro. Para el Richard, y para mi compadre, el famoso, qué bonito bigote, casi, casi. Ah, nos dicen que ya viene el sonido Meyers. Para toda la raza loca, escuadrones, cacalotepec, les mandamos los últimos saludos, y ya nos vamos. Para los niños locotes, colonia, mirador, tierra de locos, y de este lado para, el guabo y soldado, el rojola, pinocho, minios, willymas, el DJ7, todos los niños locotes, siempre Fania, para hermosa Chivistras, Francisco. Bueno, pues los dejamos con sonido Meyers, gracias, hasta la próxima.